Ya estamos de regreso para platicar acerca de lo que sucedió con los Bravos de León, que bueno, desafortunadamente este fin de semana no se pudieron llevar la serie ante el equipo de Rieleros de Aguascalientes, una serie que fue por demás complicada y pareja, donde los Bravos tuvieron una muy buena actuación, sobre todo en el primer juego, los Bravos de León, el segundo juego, perdón, donde el bateo respondió muy bien por parte de la novena leonesa y lograron conseguir un triunfo allá en el parque de Aguascalientes. Después lo que viene aquejando al equipo de los Bravos de León, que es el tema del picheo, que de repente los relevos han estado ahí un poco inciertos, pero bueno, el bateo ha estado muy bien. De hecho, el equipo de Bravos mantiene la tercera posición como el mejor equipo bateando de toda la liga. Ahora, desafortunadamente en el picheo, en el tema de los lanzadores, se encuentra en el penúltimo lugar de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, ya será cuestión de que pudieran corregir esta situación. El torneo pasado sucedió algo similar con los Bravos, tuvieron un inicio, yo me parece, más complicado que el que están teniendo este año, donde están rescatando varias victorias por ahí con los bateadores, y de repente lo que está fallando ahí, como decíamos, es el relevo. Pero me gustaría continuar platicándoles acerca de lo que será la serie también que va a iniciar esta semana, con el equipo de los Tigres que van a estar visitando la fortaleza. Ya los boletos prácticamente están saliendo a la venta para esta serie. Y bueno, será también una serie muy importante para que los Bravos puedan meterse nuevamente en la pelea. Por ahí los bateadores, Félix Pie, Quincy Latimore, también Junior Lake, están respondiendo bien en el tema del bateo. Y bueno, solamente falta que el manager, Luis Carlos Rivera, pueda tener mejores opciones desde el picheo, desde la lomita. Ya por ahí ya lo habían realizado los abridores, habían tenido buenos trabajos, buenas salidas. Aquí en la ciudad de León, Orlando Lara incluso mantuvo un juego perfecto hasta la sexta entrada. Desafortunadamente no pudo dejarlo así. Y bueno, los Bravos están tratando de reforzar temas de la defensa. También alguna parte que había fallado en este caso, había sido los jardineros que no estaban muy precisos, habían cometido varios errores en el tema del fildeo de las pelotas. Y todo esto estaba representando carreras en contra. Finalmente, el día de ayer que se disputó el tercer partido de los Bravos de León ante los rieleros de Aguascalientes, bueno, la novena leonesa no se pudo quedar con el triunfo. La pizarra fue de 10 carreras por 8, un juego que ganaban 5 por 2 hasta el sexto episodio. Y las últimas tres entradas, desafortunadamente, el equipo leonés no pudo mantener este marcador. Vamos a ver entonces cómo le va con la serie que estará realizando aquí en la ciudad de León con uno de los equipos más tradicionales de la Liga Mexicana de Básquetbol, de Básquetbol de Béisbol, perdón, que son los Tigres de Quintana Roo. Y vamos a ver un equipo fuerte también de la Liga y que seguramente va a buscar el triunfo en este campo del Domingo Santana esta semana. Pero bueno, también quisiéramos pasar a otro tema, platicar del básquetbol que también se realizó este fin de semana en la ciudad de Guanajuato. El conjunto de Mieleras, que tuvo dos partidos importantes este fin de semana para concluir los primeros puestos de la Liga Femenil. El segundo fue este domingo. Estuvieron disputando el encuentro ante el Club Gamos de la Ciudad de México con una pizarra de 78 contra 76. Sin duda, un partido muy importante para lo que fue el tema de la calificación. Ya están en la segunda posición de la Liga. Y bueno, terminaron ya en la segunda posición de la Liga. Y para platicar precisamente de este tema, es importante señalar que el día anterior, el sábado, ya habían tenido otro duelo también contra las Reinas de La Paz, donde se llevaron otra victoria de 76 por 60, con dos dobles de Cristina Shelter y de Marta Castillo. En cuanto a puntos y también en rebotes estuvieron muy acertadas estas jugadoras. Ya prácticamente las Mieleras se colocan como uno de los equipos favoritos para poder quedarse con el título de la Liga Profesional de Baloncesto Femenil, donde las líderes fueron el equipo de las Lobas, quienes se quedaron con 27 puntos en la tabla de posiciones, tras haber disputado 14 partidos en los cuales se llevaron 13 victorias y solamente tuvieron una derrota. Prácticamente terminaron invictas esta temporada el equipo de las Lobas, que por cierto le ganaron en dos ocasiones a las Mieleras, y que las Mieleras se quedaron con la segunda posición después de haber disputado 14 partidos, 11 victorias, la verdad es un récord muy positivo el que impuso el equipo de Guanajuato en la Colmena, donde estuvo jugando toda esta temporada. Prácticamente fue su casa por primera vez, con buenas entradas de la gente, el básquetbol femenil cada vez respondiendo mejor en el tema de las entradas, que era un punto que por ahí era una debilidad que a lo mejor tenía esta liga, pero cada vez se está llamando más la atención, porque el nivel que están jugando todos estos equipos es muy importante y muy bueno. Las Aztecas también terminaron en la tercera posición de esta liga, con un récord de 10 ganados y 4 perdidos, mismo récord que las Gamos, perdón, que fueron el equipo que finalmente enfrentó a las Mieleras en esta última jornada. Destacar que por parte de las Mieleras, la mejor anotadora fue Frida González con 19 puntos, Christian Shelter, de quien ya habíamos hablado, tuvo 17 puntos y 10 rebotes, Brisa Silva, que es una jugadora de primer nivel, llegó de practicar prácticamente en ligas europeas, estuvo básicamente y Marta Castillo también logró anotar 8 puntos y hacer 15 rebotes. Mientras que por el lado de Gamos, Jacel Ramírez tuvo 24 puntos, Vanessa Domínguez 14, Elena Martínez también tuvo 12 puntos. Y para platicar de este tema, precisamente quisiera saludar a mi amigo Luis Omar Morales, quien se encuentra del otro lado para platicar, que estuvo ahí en estos dos partidos. Luis Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos de Zona Franca. Oye, platícame un poco acerca de los dos partidos que tuvieron Mieleras y cómo pinta para estas finales al haber concluido en la segunda posición. Sin duda parten como favoritas, ¿no? Junto con Lobas. Sí, así es, Octavio. Sí, es proyectivo en Guanajuato este fin de semana. Los últimos partidos ya de la temporada regular, una temporada muy corta a comparación de las temporadas anteriores. Pero que, bueno, pues sí, el equipo de Mieleras que vino de menos a más durante el torneo empezó por ahí con un par de derrotas en los primeros cuatro juegos. Después vino una seguidilla de siete triunfos de manera consecutiva que la subió al segundo lugar general. Y, bueno, pues la semana pasada perdieron ante el equipo de Lobas que marchaba como invicto y que este fin de semana, bueno, pues justamente perdieron el invicto ante el equipo de Aztecas. Y primeramente el sábado el equipo de Mieleras, bueno, pues enfrentando al cuadro de Reinas, estos equipos, bueno, Reinas que estuvo el sábado en Guanajuato, digamos que estuvo el domingo, me parece son los dos equipos que más avance han tenido en la liga desde la temporada pasada. Ambos equipos fueron los equipos, las escuadras que no calificaron a la fase final del año pasado y ahora, bueno, pues el cuadro de Amos que estuvo peleando la punta durante toda la temporada en estos últimos partidos que perdieron, bueno, pues para su mala fortuna caen por diferencia de puntos hasta el cuarto lugar, pero pues han sido uno de los equipos protagonistas durante la temporada. Ahora, regresando un poquito al sábado contra Reinas, el equipo, bueno, pues con incorporaciones interesantes como Sofía Moreno, seleccionada nacional durante varios años, Anel Tapia, que fue campeón con Mieleras hace tres años de la liga de básquetbol femenil, tuvieron una buena participación, dieron la cara, sin embargo, bueno, pues cayeron 76-60 ante el equipo de Guanajuato. Y el domingo, que bueno, me atrevo a decir que fue, si no el mejor, sí, por lo menos uno de los mejores tres partidos de toda la temporada, el equipo de Mieleras venció a Gamos por mínimo margen, 78-76. Hubo una infinidad de cambios de ventaja, varios empates parciales, hasta cinco o seis durante todo el partido, y la máxima ventaja en el encuentro fue de Mieleras por solamente ocho puntos, es decir que fue un partido bastante parejo de inicio a fin, y al final de cuentas, bueno, pues pequeños detalles, ¿no? Por ahí corrigió la parte complementaria a Mieleras, mejoró la contundencia, y eso fue lo que, bueno, pues a la post se le dio la victoria. Ahora de esta manera, bueno, Lovas, que insisto, perdió el invicto contra Aztecas, se mantuvo en la primera posición con un récord de 13 ganados y un perdido, y Mieleras queda en segundo lugar con 11 triunfos y tres derrotas. Ahora hay que esperar a que se destinan los enfrentamientos para la fase final, justamente hoy por la tarde habrá una reunión con los dueños de los equipos para definir los enfrentamientos en fase final, pero bueno, la tabla general queda de esa forma, Lovas en primero, Mieleras en segundo, Aztecas en tercero, que insisto, con el triunfo de este fin de semana, desbanca, hagamos al cuarto lugar, y bueno, pues son los equipos que quedan en las primeras posiciones en esta liga mexicana de baloncesto profesional femenino. Oye, Luis Omar, ¿y dónde va a ser la sede? ¿Van a ser alternas? Porque regularmente se disputa en una sola, ¿no? Sí, en los últimos años se había hecho un Final Four, el año pasado, recordaremos, se hizo ahí en Guanajuato Capital, en la colmena, el Final Four que definió a los equipos de la conferencia Bajío Occidente, y después ya el Final Four definitivo, justamente se hizo allá en Tepic Nayarit, en el gimnasio Niños Héroes. En esta ocasión van a ser eliminatorias, se empieza en la casa el peor ubicado, un partido, y bueno, pues de la siguiente semana, se juega en casa del mejor calificado, a ganar dos partidos de tres, es decir, se jugaría de sábado a sábado, y el domingo de la segunda semana, en caso de requerirse el tercer partido. Así se jugaría la primera ronda, semifinal, y bueno, pues a esperar a la final, en donde ahí sería a ganar tres partidos de cinco, para definir al campeón de esta Liga Feminina. ¿Y está más atractivo este formato, o para ti que has estado más involucrado en este tema de los Final Four y todo? ¿Qué formato se te hace más atractivo el que estaba antes, o este que te va a dar la oportunidad de verlas más, jugando más? Esa es la ventaja, insisto, para esta ocasión que la Liga fue un poco corta, duró menos tiempo, menos semanas, resulta interesante, aparte que se alarga un poquito más, pues las aficiones de todos los equipos tienen la oportunidad de disfrutar de un partido de playoffs, sin embargo, bueno, pues el pro, o la virtud que tiene una eliminación en Final Four, pues es que son partidos pues de vida o muerte, partidos únicos, en donde, bueno, pues en los 40 minutos de tiempo regular te juegas el todo por el todo, y esto también de repente le da un poquito más de emoción, insisto, bueno, la ventaja de tener esta definición a partidos de ida, bueno, a ganar series de dos de tres, tres de cinco, es que pues ambas aficiones, ¿no? tanto de todos los equipos tienen esa posibilidad de disfrutar un partido de playoffs, lo cierto es que, bueno, a falta de definir bien bien los cruces, sería el próximo sábado 28 de abril, cuando Mieleras reciba a que por ende sea su rival en los playoffs, su primer rival, sería el sábado 28 de abril, el partido ya en la colmena de Guanajuato. Muy bien, pues estaremos atentos ya para ver a Las Mieleras, sin que te traicione el corazón, Luis Omar Morales, que sabemos que eres de Guanajuato Capital, ¿quién es, a quién ves más favorito de estos cuatro equipos que terminan en estas posiciones? Digo, los números indicarían que es Lobas, pero siempre hacia el final del torneo puede ser que un equipo esté jugando mejor, ya Aztecas por ahí demostró que puede ganarle también al equipo de Lobas, ¿a quién ves más fuerte hacia este final del torneo? Sí, pues evitando justamente eso, Octavio, que me gane el corazón, es muy complicado, a mí me parece que es la temporada en donde más equipos lucen más parejos, insisto, si bien Lobas, pues prácticamente arrasó la temporada, solamente, pues el resultado de este fin de semana en el que cayeron ante Aztecas, pues su única mancha en el camino, en el caso de Mieleras, insisto, vino de menos a más, varios partidos irregulares al principio de la temporada y ahora esta racha de siete victorias que, bueno, justamente Lobas le cortó, les aumentó mucho el ánimo y en el aspecto colectivo también mejoró de buena forma, pero no hay que olvidar Aztecas y Gamos, sobre todo me parece, que son equipos que crecieron desde la temporada pasada, tuvieron incorporaciones interesantes, algunas seleccionadas nacionales, y sobre todo también en el aspecto por ejemplo de Aztecas, la llegada de un entrenador como el español Ángel Fernández también inyectaron bastante calidad a estos equipos, así que me parece complicado arriesgarse a decir qué equipo puede, pues, parte como favorito, sin embargo, bueno, pues, me parece que las circunstancias están dadas o al menos así lo han dicho los partidos, bueno, la duela, que podríamos ver pues una tercera final consecutiva entre Lobas y Mieleras, sería bastante interesante ver esta rivalidad que bueno, se ha convertido como una especie de clásico ya en la liga femenil de básquetbol. Muy bien, pues muchísimas gracias Luis Omar por haber estado con nosotros aquí revisando lo que hicieron las Mieleras este fin de semana, te agradecemos mucho y esperemos que pronto nos puedas visitar por acá otra vez. Claro que sí amigo, por ahí nos vemos en las próximas semanas. Muy bien, pues muchísimas gracias, ya prácticamente estamos llegando al final del programa y bueno, sin agradecerles antes el favor de su atención y bueno, los esperamos durante la semana con todos los reportes que habrá en el tema deportivo y el próximo lunes nos vemos en la mesa muy pronto las mesas ya del mundial. Entonces por aquí los esperamos y nos vemos pronto. Gracias.